En conmemoración a los 98 años del puerto petrolero se ha realizado una serie de programaciones con el fin de recalcar las condiciones de prevención y cuidados. Por esa razón juntos celebraremos, pero esta vez de manera virtual. Bueno, para la celebración del aniversario número 98 de Barranca Bermeja vamos a tener una programación virtual muy variada, donde vamos a poder participar todas las familias de Barranca Bermeja desde la comodidad de nuestro hogar y obviamente cuidándonos en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir. Vamos a tener reflexiones todas las mañanas durante estos días. El 25 vamos a tener la celebración del Día de la Niñez. El 26 vamos a tener un tedeo y un repicar de las campanas por la vida. Vamos a tener también un mercado carpesino virtual durante todo el día y en la noche vamos a tener la canción Unidos es el Camino. Una celebración virtual que vamos a tener, que es una presentación muy bonita que vamos a mostrar como iniciativa de este distrito para nuestra celebración tan importante. Algo sí está claro y es que la pandemia no evitará que se haga una celebración a los 98 años de historia de la Bella Hija del Sol, así que actividades religiosas, artísticas y culturales transmitidas por los medios virtuales de la Alcaldía Distrital será el espacio para la celebración. Podemos ingresar a través de los canales virtuales de la Alcaldía, las redes sociales y la página web. En el Facebook de la Alcaldía Distrital podrán encontrar toda la programación. El distrito ha pensado esta celebración diferente y a esto se han sumado diferentes grupos religiosos, culturales, deportistas, las diferentes instituciones de la Alcaldía Distrital y de Barranca Bermeja han pensado en unirse en esta celebración, como les digo, diferente, pero la invitación que hacemos es a que todos nos quedemos en casa. Por eso planeamos hacerlo de esta manera, para que podamos seguir respetando todas las condiciones de seguridad para nosotros y para nuestras familias, porque cuidándonos unos a los otros es la manera de salir adelante. Recordemos que unidos es el camino. Celebrando en familia y cumpliendo y acatando las normas, se espera celebrar estos años de nuestra tierra.